Mucha gente piensa que nosotras empezamos a grabar videos en la pandemia y no, en la pandemia fue donde la gente nos conoció, pero nosotras grabamos videos desde que Lucy tenía aproximadamente dos años y medio. ¿Cómo se sabe la canción si yo no la había escuchado? A Lucy le escribe gente de Japón, Italia, Venezuela, Colombia, Chile, mucha gente de Chile la sigue, Centroamérica, no se diga México, el 55% de gente es de México. Me escribió recién una persona que aprendió, está aprendiendo español por ver los videos de Lucy. Vive en Italia y me escribió por Instagram y me dijo, Peque, estoy aprendiendo español porque quiero entender tus videos al 100%. Mira, a mí me han preguntado anteriormente que me dicen, ¿qué se siente ser famosa? Yo siempre he sido una mujer de tener los pies en la tierra porque le digo a Lucy, nosotras no somos un número, todo eso es pasajero, todo eso. Pero lo que siempre prevalece es el amor, la honestidad, el cariño de la gente. Eso sí hay que cuidarlo como oro porque eso nadie te lo puede quitar. Pues mira, ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero eres tortilla? ¡Qué oso México! Este, llegamos a tener 8 millones, ¿verdad Lucy? En TikTok cuando nos cerraron la cuenta y después fue una de 600 mil y dos de un millón, dos cuentas de un millón de seguidores. Las cuatro pues no las han quitado, no te dicen nada, simplemente abres tu teléfono y te aparece, hemos bloqueado la cuenta por incumplimiento de normas, pero digo, ¿cuáles normas? O sea, que te expliquen cuáles son esas normas para pues no volverlas a hacer, ¿no? Entonces en realidad no sabemos, desconocemos por qué, pero pues a ver si en un futuro abrimos otra cuenta y a ver que echarle todas las ganas como en todas. Hasta que se cansen. Hasta que se cansen, dice Lucy. Dice que una vez me dijo, vamos a seguir abriendo cuentas hasta que, ¿qué? Hasta que se cansen y digan, ya, agradezco en esta cuenta a la chamata. Y si el audio está bien largo, pues sí, lo hacemos en parte, pero si no está muy largo, pues lo hacemos completo. Pero a veces lo tenemos que hacer despacio porque no soy el... Entonces pues a veces lo hacemos despacio, a veces lo hacemos en 30, ¿no? En 60. 30 o 60 segundos. 30 o 60 segundos. Y a veces ponemos el timer porque luego ya andamos para allá, para acá. Yo no lo había dicho, pero en estos últimos seis meses he madurado. He vuelto un hombre independiente. Yo les he dicho a los seguidores de Lucy, si ustedes tienen una idea, son escritores y tienen un talento, pues mándenos las ideas y con mucho gusto las hacemos. Porque para... el sol sale para todos. A lo mejor ahí tras los seguidores de Lucy hay un buen escritor que tiene el sueño truncado por falta de oportunidad. Pues aquí está la oportunidad. Ok, amigos, pues muchas, 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 muchas gracias por siempre darles like a nuestros videos. Sin ustedes esto nunca pues fuera posible, así es que pues los amo, amigos. Muchas gracias. Gracias por seguir apoyando a Lucy y su mami. Gracias por ver el video.